¿Cuál fue la emoción de la carrera? Y bueno, veía los partidos y veía a los técnicos, a Altano Bartoli, a Marcos Calderón, a Moisés Barat, al profe Lucho Zacarías y en fin, tantos que dirigieron a Municipal y decía algún día voy a estar ahí y bueno, llegó la oportunidad y creo que Dios a veces nos da ese tipo de bendiciones que la he disfrutado mucho estos días con mi familia, con mi mujer, con mis hijos y mi papá que es el hincha número uno. Claro, y yo decía en la introducción chino, hoy que prácticamente no se respetan los procesos, que todos nos hemos convertido de alguna manera en esclavos de los resultados, a veces buenos y no se respetan esas situaciones, hay que cumplir 100 partidos dirigiendo un equipo, ¿no? Sí, en San Martín pasé los 100 partidos, en Vallejo pasé los 100 partidos, incluso me hicieron un bonito recuerdo, un reconocimiento y ahora llegar como Municipal a los 100 partidos, de verdad justo le decía a mi hijo, ¿no? Ya sin contar lo de Laura y lo de Cristal, vamos llegando a esa meta de poder llegar a los 500 partidos dirigiendo en el fútbol profesional y con continuidad, que es algo muy complicado, creo que, a ver, es una situación bastante emotiva porque uno sobrevive, ¿no? Sobrevive y se va haciendo un proceso porque es raro que hoy te den un contrato donde te digan, vas a trabajar aquí en este club tres años, cuatro años, es el día a día, es el partido. Puede estar escrito en el papel, pero a veces no se cumple. Ah, lógico, lógico. Entonces, lo que he venido haciendo yo en estos últimos 15 años y esa durabilidad profesional creo que llama a la motivación. Y antes de empezar la entrevista decíamos, ¿no? ¿Cuántas personas estarán viendo la entrevista de técnicos? Hay como 20.000 equipos cuando se empieza el proceso de Liga Copa Perú. Y mira la cantidad de técnicos que empiezan con una ilusión en la Liga 2, en la Liga 1, gente que está estudiando para entrenador de fútbol. Entonces, siempre cuando me han invitado a una conferencia, he podido dictar algún curso, siempre me encuentra, me emociona el poder motivar de repente lo que significa la carrera. Y yo recuerdo, retrocedo años atrás, cuando yo también he sido alumno, sigo siendo alumno a veces. Y nada, ojalá que muchos pudieran cumplir esta meta de llegar a muchos partidos en primera división y pasarlos 100 en algunos equipos.